Gente he aquí un video más, un video nuevo, en esta ocasión les traigo un video referente a las gárgolas. Creo que todos hemos visto en algunas caricaturas como en la de El Jorobado de Nutredán, otras como Hércules o en algunas películas, las famosas gárgolas figuras grotescas al estilo gótico como demonios, algunos animales o incluso figuras de personas, actualmente a esa clase de figuras les llamamos gárgolas. Pero sabían ustedes que las gárgolas, en un principio y en algunos otros países, se le denomina a los tubos o puntas de desagüe de los techos de los edificios, que su función eso era deshacerse del agua que se estancaba en ellos, si así como lo escuchan las gárgolas, son esos tubos que vemos en algunos edificios o casas en la parte de arriba, para deshacerse del agua que se encuentra en la azotea. Actualmente la palabra gárgola se le hace referencia a esas figuras grotescas, que adornaban esos tubos que se deshacían del agua, claro que ahora muchas de ellas ya no cumplen esa función, muchas están solo para adornar casas o edificios. Las gárgolas fueron introducidas en la arquitectura cristiana por primera vez en las catedrales de estilo gótico, pero ya eran empleadas en la arquitectura islámica y la budista anteriormente. Además, se pueden encontrar antecedentes del uso de cabezas de animales como canalizaciones de agua en el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y Pompeya. En 1220 aparecen en la Catedral de Laon y a partir de 1240, en París. Su época de mayor esplendor abarca el siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV. A partir del Renacimiento, poco a poco se empezaron a convertir en caños simples de piedra o de metal, sin representación iconográfica, aunque también se encuentran algunas con forma de quimera. En el siglo XIX, la arquitectura neogótica recuperó el uso de las gárgolas. El material más empleado era la piedra, que se trabajaba con hachas, taladros, cinceles y buriles, aunque se pueden encontrar algunas que fueron hechas de metal, de madera o de cerámica. Sobre su origen simbólico, hay diversas teorías. Entre otras, se ha sugerido que podrían simbolizar guardianes que protegen los edificios y provocan miedo, almas condenadas a las que se prohíbe la entrada a la iglesia, o demonios que son obligados a participar en la construcción de los templos, o que son vencidos por la iglesia. Además, le dan un toque estético al edificio. Hay famosas leyendas sobre las gárgolas en la Catedral de Notre-Dame, París, pero eso se los dejaré para otro video especial. No olviden suscribirse a este canal, dejar su comentario y pulsar la manita arriba, nos vemos en el siguiente video. Gracias.